Mediante un comunicado de prensa se anunció que Carolina Loren presentó su renuncia voluntaria a su cargo como Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Maule. El martes de la semana pasada y por mayoría, el Consejo Regional aprobó un voto político en el que se exigió su salida a petición del CORE del Partido Republicano Juan Valdebenito. Un voto político que contó con la aprobación de la presidenta del organismo, la gobernadora regional Cristina Bravo. Todo por un error administrativo. Según denunció el consejero Valdebenito, Carolina Loren firmó un decreto que lo alejó de su cargo como representante de esa institución en el Consejo de la Cultura, nombrando en su reemplazo al actual presidente de la Comisión de Cultura del Cuerpo Colegiado, Gabriel Rojas, aquello sin que este organismo votara por dicho cambio como lo exige la normativa vigente. Esto habría influido en la renuncia de la saliente Seremi. Con la renuncia de la Seremi de Cultura, la Arte y el Patrimonio en la región del Maule, se ratifica que ésta actuó al margen de la legalidad. Que la denuncia hecha por los consejeros regionales y el Pleno del Consejo Regional sí tenía fundamento por cuanto lo que hizo la Seremi fue saltarse un actual reglamentario, un actual legal y eso es grave y afecta la probidad administrativa. Se trata de la tercera baja en la administración maulina tras la salida de Camila Peña en deportes a dos semanas de instalado el gobierno y de Manuel Yañez de Desarrollo Social y Familia hace un par de meses. Se suman las vacantes y su prorrogancia en el gobierno. Esto llega a ser ridículo, este es un gobierno en rodaje, en práctica, pero la verdad que la práctica la están haciendo con todos los chilenos. Ver cómo tiene que salir la ministra de Justicia, cómo tiene que salir el Seremi de Desarrollo Social, cómo sale la Seremi de Cultura y no tenemos claridad todavía de cuáles son las políticas que se van a aplicar por esas autoridades, cómo vamos a ir avanzando. El Ministerio de las Culturas designó como Seremi subrogante al Coordinador de Educación y Formación en Artes y Cultura de dicho servicio, Jorge Mateo, mientras se evalúan a los candidatos o candidatas para asumir la titularidad en este cargo.